Nuestro voluntariado está siempre preparado en continua formación y sobre todo dispuestos a ayudar a todas las personas que lo necesiten, sean quienes sean y en cualquier circunstancia. Y lo hemos podido afrontar muy importante gracias a que la población se ha volcado con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.